220 mil estudiantes en Barranquilla regresaron a clases el día de hoy. El alcalde Jaime Pumarejo acompañó a los estudiantes en la institución educativa distrital Despertar en el sur de la ciudad, hasta donde llegó con grandes anuncios y nuevas metas que conllevan a una gran revolución en la educación en Barranquilla. Vamos a dar un salto de calidad, porque vamos a introducir el inglés en todos los colegios públicos. Eso significa que el otro año, en este colegio, todos los jóvenes, todas las niñas y niños van a empezar a recibir el inglés por obligación. Eso significa que estos jóvenes no solo van a seguir aprendiendo a bailar y todos los que están aquí sino que cuando se gradúen van a salir con una educación de calidad, pero también hablando inglés de este colegio. Por su parte, la Secretaría de Educación, Viviana Rincón, también anunció más acompañamiento en el Programa Mundial de Alimentación para los venezolanos en esta ciudad y para los hijos de los retornados que iniciaron hoy su calendario escolar. Más acompañamiento del Programa Mundial de Alimentación, quien dará 3.300 raciones nutricionales a nuestros niños migrantes. En Barranquilla hay más de 7.000 estudiantes en nuestras aulas de clases que vienen de Venezuela y estaremos acompañando. El inicio del calendario escolar se dio este lunes en 153 de las 154 instituciones educativas distritales debido a que, en consenso con representantes de los padres de familia, el rector y maestros, en los próximos 15 días comenzarán las clases en la institución educativa distrital Salvador Suárez Suárez, en donde ya culminaron las obras de la nueva infraestructura educativa para disfrutar al 100% de todos los espacios renovados.